En América no están obsesionados con el liderato general del clausura 2013. Así lo reconoció Miguel Herrera, quien dijo que sí espera terminar entre los primeros lugares de la tabla general para así poder elegir el día y el horario en los partidos de liguilla. No es una obsesión, pero sí estamos buscando estar más arriba de la tabla porque nos da la posibilidad de escoger día y siempre recibir al rival en el segundo partido. Entonces eso es por lo que buscamos, estar en la parte más arriba de la tabla o entre los demás más arriba que se pueda. Pero entonces no es una obsesión, vamos a ir por los seis puntos con la misma idea que siempre ha salido el equipo de ganar. Seguir trabajando, hay seis puntos en el camino que queremos rescatarlos y como hemos dicho los torneos de 30 puntos son primordiales porque obviamente no nos pegará nada esa temporada de los 15 puntos. Entonces es importante sumar más de 30 puntos y estamos a nada, entonces vamos por esos seis puntos. Para nada estamos del otro lado, por supuesto sería más bien no un error, sería tonto de nuestra parte pensar que ya vamos a relajarnos y descansar para la liguilla, al contrario, la liguilla se tiene que llegar lo más embalado que se pueda y estos seis puntos van a ser muy importantes. Extraordinarios, bien, contentos, conscientes, muy conscientes, por eso vamos a trabajar de que vienen dos semanas arduas y que vamos a preparar con toda la llegada a la liguilla pero sacando resultados. Los números, a ustedes les encanta hacer comparaciones y números, bueno, los números no dejan engañar a nadie creo que el equipo está sensacional, hay un extraordinario grupo, por ahí de repente cuando hay molestias en las salidas de algunos jugadores, los medios tratan luego de pensar que hay algo roto en el vestidor pero en este equipo está todo, en el seno del equipo sabemos lo que buscamos cada uno y lo que estamos haciendo bien entonces no hay nada, hay un extraordinario grupo y con la calidad humana que hemos juntado y la calidad deportiva que tiene el equipo de jugadores que tenemos, estamos seguros de que vamos a hablar de cosas trascendentales. Estamos ilusionados nosotros porque ellos no, nuestra afición en este torneo salió intacta, salió contenta y bueno, pues obviamente que estamos muy contentos de haberles dado esa satisfacción entonces ahora nos toca a nosotros, ¿por qué no estar ilusionados? Las Águilas partieron este día a Bándaro donde tendrán una mini concentración para poder recuperar a los lesionados, en esto hizo énfasis el entrenador Miguel Herrera Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com